Cuando eres gimnasta Bro, espera ¿Qué? ¿Qué pasa? Un beso Escaleras No las necesitamos Bro, justo ahí empieza el piso Ajá, ¿y qué? No me quiero necesitar los tenis Pues está fácil, ¿no? Ya todo es rarísimo No, ya me mojaste todo Rayos, bro, ¿quieres que te seque? Ajá, pues sí No, ya me mojaste